Encuentra esta y muchas figuras más en BigBadToyStore.com Auvelier Review Hola que tal amigos, Auvelier aquí con otra Video Review, año nuevo, línea nueva, felicidades, feliz año 2018 Bienvenidos a la primera revisión del 2018 de Auvelier Tomartínez Y revisamos Power of the Primes Y esto es nada más y nada menos que Starscream, clase Voyager de Transformers, Power of the Primes Si a ustedes les gusta lo que ven, pueden ustedes darle click al link en la parte de abajo de la pantalla Para ir directamente a BigBadToyStore.com Encuentran un gran surtido de Transformers, Hot Toys, Third Parties, lo que ustedes quieran, ahí está Denle click al link en la parte de abajo, así ayudan a que este canal continúe Ayudando a nuestros anunciantes Ahora aquí vemos que Starscream se transforma en un jet, como ya lo ha hecho Y bueno, debo decir que las imágenes promocionales y los videos realmente no le hacen mucha justicia a Starscream Vamos sacando esto del camino No es una excelente figura, la verdad, es un gusto adquirido Voy a ser muy sincero, no es para todos, lo digo desde una vez Pero lo que hay aquí tiene muy buenos conceptos Otra cosa es que la ejecución está un poquito simplona Pero para empezar, vean ustedes que a Hasbro se le ocurrió la brillante idea de en vez de pintar las alas Ponerle estos horribles stickers que ya se veían venir desde Titans Return Odio, 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 odio los stickers Pero todos estos, lo único bueno que tienen es que homenajean al juguete de G1 Vean ustedes, incluso se las arreglaron para poner ahí el viejo número de serie japonés El D22 Vean ustedes, Ghost Attack Que es como, chiste porque Starscream era fantasma Pero, vean ustedes, que horrendos, horrendos stickers Y tiene, estos son los símbolos de Scepticon de la película De hecho, porque tiene los ojitos más en forma de diamante Eso es algo nuevo, eso es algo que estamos descubriendo en este momento Pero vean ustedes, los stickers homenajean fielmente Incluso hasta morir la, pues, el deco del Starscream Generación 1 Vean ustedes lo que les digo, la diferencia con los, con el símbolo de Scepticon Vean ustedes, el ojo está más triangulito Y aquí está más en forma de diamante Son dos símbolos distintos Similares, pero distintos Vean ustedes, aquí podemos ver Que trae su accesorio de el Enigma Seeker No tengo idea de qué rayos signifique eso Pero aquí está el Enigma Seeker Y aquí vemos todos estos accesorios Que se van a convertir en los pies del modo Combiner Así es, Starscream es un Combiner Y podemos removerlo Y podemos crear armas más grandes Si ustedes quieren Con estas monstruosidades Podemos sacar Podemos ponerle estas, estas aquí Y podemos sacar esto Desde aquí de abajo Y esto se transforma en sus pequeños En sus pequeñas armas Que podemos nosotros conectar aquí en la parte de abajo Como no Y ahí se convierte en una enorme En un enorme armatoste Ahora, cuando ustedes están con Starscream en modo Robot Ustedes pueden colocar un Prime Master Que es básicamente del mismo tamaño O en este caso el Enigma que trae Que es básicamente del mismo tamaño Que una cabeza de Titans Return Ustedes pueden poner incluso un Titan Master En esta parte Y ustedes pueden hacerlo de esta forma Para darle el Enigma Seeker A Starscream Pónganlo así, de esta forma Y ahí entra También las cabezas de Titans Return Entran Siempre y cuando ustedes pongan Ahí en ese pequeño En ese orificio que se ve ahí Ustedes pongan esto Aquí Y ahí está Pueden combinarlo con Titan Masters Si ustedes quieren Con el mentado Enigma Pero bueno Vamos a hacer las armas aquí a los lados Y vamos a ver a Starscream en sí Vean ustedes Este jet Para transformarlo Muy sencillo Nada del otro mundo No se mantiene muy bien unido Que digamos Por diferentes cuestiones Pero vean ustedes Este Si ustedes separan todo eso Si ustedes hacen que truene todo Eventualmente pueden Pueden lograrlo Pero No es así como muy recomendable Vamos a retraer los trenes de aterrizaje De esta forma Vamos a separar Todo este ensamblaje De las alas Ahí tiene unos postes Que están acá Vamos a separar el ensamblaje de las alas Y de los brazos Vamos a hacerlo hacia Abajo Ahí está De esta forma Hacia abajo Y hacia los lados Ok Ahora Todo este ensamblaje Vamos a Está en unos pequeños postes Y lo que vamos a hacer es Separarlo De esta forma Ok Vamos a separarlo de aquí Ok Y ahora vamos a tomar todo Este ensamblaje De la nariz del jet Vamos a retraer el tren de aterrizaje Y vamos a separar todo esto De esta forma Ok Ahora vamos a tomar Este ensamblaje De las piernas Vamos a angularlo De esta forma Y esto está bien Bien simplón Simplemente lo estiramos Y ahora Y ahora si ustedes se fijan Esto está en un pequeño Pues Mecanismo Que está Un poco flojo Pero si ustedes lo hacen Hacia adelante Un clic Eso lo asegura Y es un mecanismo Bastante ingenioso Ahora Para evitar que tenga Este hueco Ustedes van a tomar Este panel Que está aquí En la parte de acá Y lo van a conectar En este pequeño orificio Que está aquí Ahí está Vamos a tomar El panel De la parte de abajo Vamos a ponerlo Donde va Los pies No tienen ningún cambio La verdad Eso es bastante Decepcionante Vamos a poner Los brazos De Starscream De esta forma Tampoco tienen ningún cambio Que chafa La verdad Por eso Pero bueno Vamos a rotar la cabeza Ahí va Barricade Me va a restar Ok bueno Franquicia equivocada Ok bueno Franquicia correcta Línea equivocada Vamos a tomar las alas Todo este ensamblaje Lo vamos a levantar Está en un pequeño poste Y lo vamos a unir De esta forma Vamos a levantar La nariz del jet Aquí hay dos pequeños orificios Aquí hay dos pequeños postes Que vamos a ensamblar aquí Vamos a rotar Todo este ensamblaje De esta forma Y ahí tenemos A Starscream Clase Voyager De Transformers Power of the Primes Y pues bueno Este Es lo que hay Es eso Realmente no tiene No tiene mayor chiste Vean los cochinos Stickers Los odio Los odio Los odio Hacen que parezca Un juguete de tres pesos La verdad Es lo único malo Yo estaba preparado Para odiar a este Starscream Y la verdad Es que Pues si me gusta Pero los stickers Lo afean Lo afean mucho Realmente Que tragedia Esto Si hubieran invertido En el deco de pintura Pero bueno Vamos a hacer esto Hacia atrás Para mostrarles La articulación Que tiene No Es una Es una transformación Poco elegante La verdad O sea Está muy sencilla Pero algo tiene Starscream Que es muy divertido La verdad Este Algo En algo Si voy a Voy a coincidir Que los Voyagers No son el fuerte De esta línea Pueden ustedes Poner este Este enorme Armatoste En la parte de acá Y eso se va a convertir En su cañón O le pueden poner Los rayos Nulificadores Como ustedes quieran Vamos a ver La articulación Oigan nomás Esos tronidos No me gusta Tanto Porque tiene Unos resortes Allá adentro Y están Apretadísimos Y en una de esas En un mal movimiento O algo Pueden Pueden estallar Tiene rotación Aquí en los antebrazos Tiene flexión En los codos Tiene rotación En toda el muslo En toda la parte Del muslo Tiene flexión En las rodillas No tiene pivote En los En los pies Pero algo Algo es algo Está un poco limitado En cuanto a articulación Este Starscream Y podemos ver Que tiene Rotación en la cabeza Y eso es todo Ahora Ustedes Escucharon Que esta figura Es un combiner Y pues si Técnicamente Es un combiner No forma Ningún Ningún gestalt Conocido Ni nada Por el estilo Pero Es un combiner Técnicamente Y para Combinarlo Pues simplemente Es sencillo Es sencillo Y la verdad Es que A lo mejor Soy como De las cuatro personas En el mundo A las que les gusta El modo combiner De Starscream Pero Me gusta Ok Vamos a levantar Estas placas De los brazos Están en unas bisagras Vamos a levantarlas De esta forma Completamente Vamos a tomarlas Y a girarlas Hacia afuera Y ahí pueden ver Ustedes Los puertos Tipos Tipos Combiner Wars Señor Simpsons Entonces lo que vamos a hacer Es levantar Todo este Ensamblaje Hacia acá Para que pueda Ensamblar Esta pestaña Con este orificio Que se ve aquí Y Ahí está Y eso Va a fijar Todo el ensamblaje Ok Ahora vamos Al otro lado Vamos a levantar Aquí Más fácil Si lo hago así De lado Vamos a Vamos a tomar Esta parte Vamos a Seguir Subiendo Todo esto Ok Ahí conecta Muy bien Bien Ahora lo que vamos a hacer Es levantar Los brazos De esta forma Que me mata Cada que tengo Que hacerlo Hacia acá Ok Vamos a Levantarlos De esta forma Se oye Que están Apretadísimos A todo lo que da Y No tienen Ustedes idea Me da Me da un pavor Me da Un miedo enorme Hacerlo Vamos a tomar Los ensamblajes De los pies Los vamos a Flexionar Hacia adentro Vamos a Rotarlos De esta forma Vamos a Tomar Este Ensamblaje De Las Las placas Que cubren Los pies Que los fijan De esta forma Ahora vamos a Rotar Todo el El cuerpo Del robot De esta forma Y lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar Vamos a angular Las piezas De las piernas Y las vamos a Retraer Una sobre otra Si ustedes se fijan Aquí hay un pequeño poste De esta Justo aquí Y hay un orificio Aquí Que lo que va a hacer Es que va a Colapsarse De esta forma Y después va a Ensamblar Por arriba Así como Como que va a hacer El chik Justamente Y eso va a fijar Todo este ensamblaje De esta forma Ok Vamos a tomar Todo este Todo este pedazo Lo que vamos a hacer Es que lo vamos a Rotar Todo este Ensamblaje De El Las alas Del jet Y lo vamos a Rotar De esta forma Ok Justamente Así Ahora Vamos a la parte De abajo Y lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar Esta placa Donde está La cabeza La vamos a levantar Vamos a tomar Todo este ensamblaje Y vamos a sacar De acá La cabeza De combiner Que se ve La coronita Y ahora Vamos a tomar Todo este ensamblaje Y lo vamos a A meter Justo así Y que se quede Viendo De esta forma Y entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar Esta parte De la cabeza Del combiner Que libre Todo esto Que aquí tiene Unos pequeños Orificios Donde va a ensamblar Vamos a tomar Este pedazo De la parte De abajo Que se extienda Que está En una bisagra Y ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar Todo este pedazo Del jet Si ustedes se fijan Aquí hay dos orificios De la nariz Del jet Y lo que vamos a hacer Es que ensamblen aquí Y que esos ganchitos Casquen ahí Perfectamente No ahí Miren Justamente aquí De esta forma De esta forma Vamos a rotar La cabeza De combiner De Starscream La vamos a poner aquí Justo así Ahora si ustedes Se fijan Se parece mucho Al de la película Tiene un diseño Como medio triangular Vamos a rotar Vamos a rotar Estas guardias Como para las rodillas De esta forma Vamos a tomar Estos ensamblajes Que ensamblaba La parte Del nariz Del jet Aquí Si ustedes se fijan Hay un postecito Y aquí Hay un orificio Justamente aquí Y eso nos va a ayudar A fijar Más aún El ensamblaje Ok Ahí está Colocamos todo eso Que nada se salga Ahora las alas Es muy ingenioso Como resolvieron Esta forma Aquí en donde está Este enorme hoyo Donde están los stickers Va a ensamblar En esta parte Y eso va a fijar Todo el ensamblaje Y ahí tenemos A Starscream En su modo torso Y he de confesar Que la verdad Me gusta mucho Como se ve Ay Dios mío Ya no sé Tiene un cierto Yo no sé qué Que se ve Bastante bien En modo combiner El modo robot Está bastante chafa Pero el modo combiner Tiene cierto Algo Vamos a abrir esto Y vamos a A ponerle El Enigma Seeker Ahí adentro Vamos a sacarlo De aquí De su este De su cañón Simplemente se empuja Y eso hace que Todo este Enamblaje salga Si ustedes se fijan Ahí está Starscream Hola Entonces vamos a poner aquí Al Enigma De Seeker Que es lo que hace Que Starscream Se combine Al parecer No sé Vamos a cerrar esto Y ustedes pueden poner Ahí un Titan Master También si quieren Pero se va a ver Medio extraño Con una Con una cabeza Saliéndole de la panza Y ahora Este Tengo a los Dinobots Tengo a Swoop A Snarl Y a Dreadwing Pero todavía no los abro Entonces Si ustedes ya vieron Si ustedes vieron Mi Twitter Este Ya saben Para dónde va esto Pero aquí están Las piezas Vamos a separar esto Hacia acá Vamos a Flexionar esto Hacia acá Y esto Se va a formar Los pies A mí me gustó Bastante Combinarlo Con los Aerial Bots De Takara Los de Combiner Wars O bueno Unite Warriors Entonces Vamos a hacer eso Justamente Vamos a combinarlo Con los Aerial Bots De Takara La combinación Es exactamente La misma No tiene Ninguna validación Estos puertos Están medio Flojitos Pero Pero Vamos a Ponerlo acá Ok Vamos a hacerlo Lo más atrás Que podamos Y vamos a Alejar la toma También Lo más que podamos Sin perder Tanto detalle Pero Vamos a ponerle A estos cuates A los otros Aerial Bots Como brazos Por alguna razón Estoy de acuerdo Con el señor Piao Que este Este cuate Se ve muy bien Con Con jets Como Como sus extremidades Ok Tiene Les digo Tiene un diseño Vagamente Reminiscente Al Starscream De la película Y luego Además Con La corona Y todo Vean ustedes No 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 sé Ya es cuestión Personal Ya es apreciación Personal Pero este Modo Combinado Me chifla Bastante Vean ustedes Con los Aerial Bots Ahí Ahí puestos Adquiere un aire De Como muy Real Muy De Realeza Pues Y No sé Y la corona Y todo Contribuye a que Este Starscream Así Así Combinado Se vea Muy bien Creo Que Starscream Eh Perdón Estoy de acuerdo Con la gente Que Starscream Y Grimlock Son como La parte Más débil De los De los Voyagers De esta primera Oleada De Power of the Primes Pero si Quería empezar Con Starscream Porque Aquí podemos Ver Y voy a hacerlo Rápido Voy a decir Esto rápido Porque podemos Ver rápido Los flashazos De algo Muy bueno Eh Las soluciones Están pésimamente Elegidas Los stickers Eh Como la sencillez En modo robot Pero creo que Algo tenían que Sacrificar Eh Aquí Aquí hay Los principios De algo muy bueno Todavía no sabemos Para donde va a llevar Hasbro esta línea Pero Estas indicaciones Y Lo que hemos visto Ya de los líderes Se ve algo Bastante bueno Sencillo Pero bueno Creo que por fin Están logrando Ya El maridaje Entre La sencillez Y Y Y Y Y Algo que pueda ser Jugable Algo que pueda ser Atractivo Para No quiero llamarlo Los fans de hueso colorado Pero Los que somos Más clavados Y más Este Fijados en detalles Como la complejidad Y esas cosas Eh No es para todos Eso si les voy a decir Eh Realmente necesita uno Es como un gusto adquirido Estas figuras Necesita uno Eh Como apreciar Realmente lo que quieren hacer Y Y como que tener un poco de paciencia Para saber a dónde va a ir Esta línea Y este Eh Y Y quedarse con ellos Porque Por lo menos ahorita Eh Tienen No sabemos para dónde van Y el diseño Todavía está En fase exploratoria Y Creo Creo que aquí hay Hay destellos De algo muy bueno Eh No sé No sé qué vaya a ser Pero por lo menos Me parece Que Están utilizando más La cabeza Están utilizando Lo aprendido En En Titans Return Para no repetir los errores De Combiner Wars Esperemos Esperemos que así sea Amigos Si a ustedes les atrae Esta figura Este Starscream Que la verdad En modo Combiner Debo decir Que me gusta mucho Este Si les atrae esta figura Por favor Dense una vuelta BigBadToyStore.com En el link En la parte de abajo Del video Eh Dándole click A los links De nuestros Eh Anunciantes Ustedes ayudan A que este canal Continúe Y Al demás Ayudan A traerle más reviews Como esta Amigos Amigas Soy Aobelir Síganme en Twitter Como AobelirYT Y escuchen el podcast Que ahora en enero Regresamos Aroba el podcast Por JuegosJuguetesYColeccionables.com DiagonalRadioJuguetes Todos los viernes A las 9 de la noche Hablamos de lo viejo Lo nuevo Y lo que está por venir En el mundo de los Transformers Soy Aobelirto Martínez Este es Starscream En su Muy buen Modo Combiner La verdad Debo decirlo Y The Power of the Primes Y nos despedimos Día de la noche Día de la noche Y nos despedimos Día de la noche Día de la noche Y nos despedimos Día de la noche